el riz ok, tenía que ir a... no, yo voy para acá que váyase para allá, donde usted marcó a lo mejor es por abajo si, es por abajo que bueno, es por abajo es que viene gente, viene gente ok, ah, no, primero agarramos esto ok, si se acerca un vato pues hay que matarlo, hay que matarlo ¿será aquí? no, a ver no, pero que le tengo que dar si, va a ser por abajo joder ¿que le doy o qué? ¿cera vez? a todo este lado ah, este vato si se pone a hacer las cosas, como el otro, un chillón ah, ya te fuiste bien lejos ah, si me hago daño allí ah, no puede ser ah, no puede ser ¡Gracias! ¡Gracias! Este bato anda para todos lados ¡Gracias! ¡Bien! Este bato se mata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Tráeme otros ¡Gracias! ¡Ay! ¡Es el cáliz! ¡Yuju! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no quiero deshacerme de este arma Pero ¿De medita? Ay, me caí Vamos de nuevo ¿A qué me dejaron este traje? Estaría chido No lo veo 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 No lo veo